Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Charo de Crea con Charo. Hoy vamos a hacer de unos vaqueros una funda para una sombrilla. Empezamos cortando la parte derecha del pantalón, salvando la cremallera. Donde he terminado el corte, con una regla en cuña, trazamos una línea recta. La parte delantera ya sabéis que está un poquito más abajo que la parte trasera. Si la hacemos coincidir en la parte de arriba, eso que hemos hecho coincidir, tenemos que desmentirlo. Y lo vamos a desmentir justo donde se ve en la imagen, con un pliegue. Cortamos y dejamos un centímetro. Para colgarte la bolsa al hombro, otra pernera, he cortado un trozo de 8 centímetros. Lo cosemos todo y ya tenemos la bolsa. Con esta cinta ajustaremos la bolsa. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal. Recuerda que es gratuito. Como siempre os digo, nos vamos viendo por aquí. Hasta otra. Chao, chao.